Continuamos con En Boga. El Ministerio de Industrias y Productividad a través de la dirección de MIPIMES y Artesanías organiza la feria multisectorial MIPIMES y Artesanos 2014 que se llevará a cabo mañana en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Me acompañan María Gabriela Erazo, coordinadora zonal 5 en la MIPRO y también María Gabriela Cornejo, que es la directora zonal de desarrollo de MIPIMES y Artesanos MIPRO. Bienvenidas a En Boga, es un placer tenerlas aquí. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, encantada. Quiero que me cuenten un poquito cuál es el objetivo de esta feria. Bueno, ahorita el Ministerio está buscando posicionar a los MIPIMES y Artesanos de los diferentes sectores para que puedan posicionarse en el mercado nacional e internacional. Buscamos que tengan acceso a diferentes mercados, ya que estamos invitando a diversos, a las grandes empresas que son las que compran, porque con el tema de sustitución de importaciones ellos en este momento están obligados a poner productos nacionales en sus pechas. Entonces, pues esta es la perfecta exposición para que las empresas tengan este acercamiento, correcto, con los artesanos. Bueno, cuéntame un poquito de la agenda, ¿qué es lo que podremos encontrar? Bueno, el evento arranca a las 10 de la mañana, el día jueves 31 de julio. Arranca, la inauguración es totalmente gratuita, está abierto al público la entrada. Ahora, en la inauguración vamos a encontrarnos con unas palabras de apertura por el subsecretario de MIPIMES, quien va a acudir a la feria, también con unas palabras de la coordinadora nacional y luego de esto vamos a hacer un recorrido por todos los stands con los invitados especiales que son de empresas grandes, que ellos van a, la idea es que articulen ventas con los artesanos y con los MIPIMES que van a participar en los stands. ¿Quiénes van a participar en los stands? Tenemos 60 stands, de los cuales 53 stands están para MIPIMES y para artesanos y 7 stands restantes van a estar para instituciones. Estas instituciones van a estar, entre estas va a ser la ACETEC, va a ser el IEPI, va a ser el INEN, va a ser MSPEC, el Ministerio de Comercio Exterior, entre otras instituciones. ¿Dando información? Dando información, exacto, que tienen que, están bien relacionadas con los MIPIMES y con los artesanos. Y entre los sectores que vamos a encontrar, bueno, están metal mecánico, evanistería, textil, cuero y calzado, alimentos, químicos, fármacos, encontramos de todo. Absolutamente de todo. Bueno, y también durante esta exposición habrán de pronto conferencias. Exacto, perdón, la feria va a ser de 10 de la mañana a 9 de la noche el día jueves y el viernes 1 de agosto va a ser, inicia a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Al mismo tiempo vamos a tener a las 10 de la mañana el día viernes hasta las 4 de la tarde en el Salón Juan Canca Marengo las conferencias. Estas conferencias van a ser dadas por las instituciones que van a estar en los stands y otras instituciones más como el Banco de MIRU, que no va a estar en stands, pero va a estar en conferencias. También va a estar en conferencias nosotros mismos, en MIPRO, vamos a dar nuestras conferencias. Estas conferencias van a estar más que todo tratadas sobre los proyectos que está haciendo cada institución en relación a cómo poder fortalecer los MIPIMES y los artesanos. ¿De qué manera se benefician las personas que están en los stands? Bueno, la idea es que articulen ventas no solo con el consumidor final que va a asistir a la feria, sino que puedan lograr articulaciones de ventas grandes, con las grandes empresas, así como lo mencionó nuestra coordinadora, que logren posicionar su producto exacto en las perchas de estas grandes empresas. Aparte también la idea es que hagan algún tipo de vínculo con las instituciones para que los podamos apoyar con capacitaciones y asistencia. Perfecto, y la entrada es totalmente gratis, ¿dónde es? En el Centro de Convenciones de la Ciudad de Guayaquil, en el Salón C, el día de mañana, jueves 31 de junio y viernes 1 de agosto. Perfecto. Yo quisiera preguntarle también un poquito de la feria que se viene en Quito, porque también va a haber en Quito. Sí, la iniciativa del Ministerio es articular a nivel nacional, es por eso que se está organizando esta macroferia en la ciudad de Quito, es abarcar a MIPIMES y artesanos a nivel nacional, ya no solamente de la zona 5, gracias a la iniciativa de nuestro ministro, el economista Ramiro González, que siempre está buscando de qué manera ayudar a articular las ventas, el comercio, porque es una de las principales deficiencias que tienen los MIPIMES y los artesanos. Es una feria que va a durar aproximadamente 3 días, y como les decía, van a estar invitados a nivel nacional los productores. ¿Cuándo será esta feria? En el mes de septiembre. En el mes de septiembre, cerquita también está. Bueno, éxitos, que les vaya muy bien mañana jueves y el viernes en esta feria tan importante. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, amigos televidentes, si ustedes quieren...